La popularidad mundial de Jimin ha provocado una gran influencia en todo lo que asocia con él mismo. Este impacto es evidente a partir de los constantes informes de noticias sobre artículos agotados después de haber sido visto con dichos artículos, leer ejemplos aquí y aquí, varios lugares que se convierten en puntos de acceso turístico después de que los visita, o siempre que el lugar esté asociado con él. Lea los detalles aquí, como la reciente exhibición exclusiva de su anbok hecho a medida, detallado aquí, e incluso la creciente popularidad de los productos alimenticios coreanos que se ha visto comer a Jimin, leer aquí. El sector alimentario coreano es una de las áreas donde su impacto se ha visto significativamente. Anteriormente acreditado por la creciente popularidad mundial de los alimentos nacionales como el Rahaman y el Tteokbokeiki, que continúan llamando la atención y han registrado grandes aumentos en los volúmenes de exportación, Jimin ahora también está en los titulares por aumentar las exportaciones de bolas de masa hervida. El 5 de enero, KBS News emitió un segmento sobre la popularidad de los fideos coreanos en el extranjero después de que youtubers en los E. U. Hicieran el desafío de los fideos picantes de fuego después de que el vídeo de Jimin de él comiendo fideos picantes de pollo se convirtiera en un tema candente en Internet. El segmento de noticias reitera además que las ventas de Rahaman en Amazon, el minorista en línea más grande del mundo, aumentaron y vieron al producto en el sexto lugar en la lista de productos de alimentos populares. El canal ponía de fondo filtro mientras transmitía la noticia, canción interpretada por Jimin que ha batido varios récords en diferentes plataformas de streaming de música y venta digital. De manera similar, solo un día antes, los medios de comunicación publicaron un artículo que informaba sobre la creciente popularidad de las albóndigas como la última incorporación al impacto de Jimin en las exportaciones de alimentos coreanos, después de Tteokbokeiki, cuyas exportaciones superaron los 100 dólares millones por primera vez en 2019. Y Forbes incluso seleccionaron Tteokbokeiki y KBBQ al estilo coreano como una de las tendencias gastronómicas principales del año 2020, y fideos de pollo picantes. Según los informes de los medios coreanos, Bloomberg News declaró que el producto vivigo había informado un aumento del 19% en las exportaciones en el tercer trimestre, con un aumento del 8% informado en los EE. U. Este aumento se atribuye al incidente del dumpling, que se menciona en la canción Friends, escrita, compuesta y producida por Jimin, que fue noticia en todo el mundo el año pasado cuando apareció como banda sonora oficial en el muy esperado Marvel. Estreno de la película Eternals La inclusión de la canción se debió al gran gusto del director de la película por Jimin, así como por la canción, que también coincidía con el tema de una de las escenas clave de la película, Consulte Aquí. Esta característica tuvo un impacto significativo en la venta de boletos y la publicidad de la película, tanto que incluso el equipo de Eternals y Marvel Studios lo reconocieron, leer aquí. Así, es innegable que la canción y su mensaje causaron este revuelo en las ventas de dumplings. Otros alimentos donde Jimin ha mostrado su influencia es el mercado del café, especialmente en Italia, que es conocida como la Casa del Café, donde su nombre se ha convertido en un nombre familiar después de Sublibe con RM, donde hicieron Café Dalgona, leer aquí. La popularidad de Jimin es inimaginable, y es muy amado, alabado y apreciado en su país de origen por el impacto positivo que aporta a la economía de su país con solo realizar sus actividades diarias. Al promover la comida y la cultura de su país a nivel mundial para beneficiar la economía, es un tesoro y el orgullo de Corea del Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!